La que tenemos ya aquí, hubo un debate, pues en el Miami Jera, un cuestionario, que ustedes saben que el periódico lo hace, es Aneta Dio, candidata al Congreso para el Distrito 26, se presentó allí precisamente con Joe García, y Joe tuvo que contestar algunas preguntas, algunas de ellas bien difíciles de la Junta Editorial. Efectivamente, Roberto, y la saludamos a esta hora, señora Aneta Dio, gracias por acompañarnos en Prohibido Callarse, y la primera pregunta es la reacción que tiene usted con respecto a las declaraciones del señor Joe García con respecto al nuevo distrito, esto fue lo que dijo. Porque el distrito fue diseñado a favor republicans, y luego no solo tomó un distrito que fue diseñado, y luego lo hicieron incluso más. Y si miras a la juega, es específicamente sobre este distrito. Cuando los republicans fileden un distrito que fue untenable este año pasado, el court stepped in, y drew un distrito donde ahora hay una representación fair, Aneta Dio, ¿qué pasó ahí después de esta respuesta de Joe? Tú estabas al lado de él, ¿qué pasó? No, imagínate, este es un distrito que según Joe García, hay una conspiración en contra de él, pero lo que yo expliqué es que este distrito en el 2014, cuando perdió Joe García debido a todos sus escándalos, que ya todos conocemos, Charlie Christie y yo ganamos este distrito por 7 puntos. Así que... Obama lo llegó a ganar hasta por 12. Obama ganó el nuevo mapa por casi 12, 11.5. ¿Y yo lo perdió por cuánto? Yo lo perdió por alrededor de 2 puntos, ¿no? No estoy segura del puntaje exacto. Ya. Aneta, una de las cosas que se revela en esto es que tú dejaste de saber después precisamente, y yo estaba mirando parte del video, lo estaba mirando con Camilo, que tú dijiste, no solamente yo no me tuve que, yo no tuve que esperar que cambiara, pues, la composición del distrito para postularme, si tampoco tuve que esperar a que el término, o sea, el límite de término, o sea, para que el gobierno federal pudiera causar a una persona, pues, expirara. ¿A qué te referías cuando hablaste de eso? Bueno, yo García trató de explicar la razón por la cual se demoró tanto en entrar en esta contienda, y yo lo que expliqué es que yo no necesitaba un redibujo de un nuevo mapa para saber que yo quiero ser la representante de este distrito. Nunca le he tenido miedo a un mapa o a otro mapa, me parece a mí que definitivamente lo que resalté, que él estaba, era esperando a que se terminara el término de la investigación que le estaban haciendo por el problema del candidato fantasma. Sí, señora Tadeo, también quería preguntarle por otro tema, porque sabemos del tema del candidato fantasma, pero muchos de sus ataques se han centrado también en el asunto de las votaciones en el Congreso ya relacionadas con Obamacare. Esta fue parte de la declaración de Joe García y quiero conocer su reacción al respecto. There, there's a lot of misinformation there. Let's be clear about Obamacare. When I was in Congress, I voted dozens of times to support the President of the United States. The one issue that we voted on were issues that gave people an opportunity. Putting away the fines for people that were going to be on because the health care process wasn't working. Making sure that the President's promise became reality, which is that you could keep your insurance, and that meant allowing other insurances to be there. Those are the votes, but on every single vote, and unlike my opponent, what I did was sign up people. Amén, ¿qué pasó ahí después de eso? Según el mismo candidato Joe García, tú lo has estado atacando. Pues nada, de una forma que no es justa por su voto a favor de Obamacare, que es un tema que para los demócratas es bien importante. En la general quizás tenga matices, pero para los que salen a votar en las primarias, que un candidato demócrata no haya apoyado consistentemente Obamacare es algo problemático para ese candidato. Tú lo acusas y él dice que lo que tú estás diciendo es mentira. El récord está ahí. Los votos están ahí ocho veces. Joe García votó con el Tea Party para ir en contra de Obamacare. Y eso para nuestra comunidad realmente es difícil de entender porque somos una comunidad del sur de la Florida donde más gente se ha inscrito, donde más teníamos gente en todo el país que necesitaba seguro de salud. Así que alguien que quiere representar al Partido Demócrata en esta contienda y que votó en contra del mismo presidente, en contra de la ley, que trabajamos tanto para llegar a eso, y que el mismo presidente y la Casa Blanca sacaron un comunicado con cada uno de esos votos de cómo estos votos no ayudaban a sacar adelante la ley de Obamacare. Aneta, el artículo de Pátima 6 que estuvimos leyendo, y hoy lo comentábamos por la mañana en Actualidad Radio, María Fernanda, que se nos incorpora en solamente unos minutos, Camilo y yo, era que el anuncio comienza diciendo que tú eras, pues, nada, entre tú y yo había una amistad realmente fuerte. Y comienza Pátima 6 haciendo una historia que yo no conocía, que tú le diste la bienvenida en tu casa a una persona que trabajó para la campaña de Joe durante un tiempo. Y después, pues, tú decidiste aspirar en contra, no en contra de él, sino a favor del distrito. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Dónde viene el rompimiento? ¿Por qué tú decides aspirar? Primero que todo, en el 2012, cuando David Rivera era el congresista de ese distrito, todos nosotros en nuestra comunidad realmente estábamos cansados de los ataques, de todos los problemas con el candidato fantasma y de que se aprovechen de nosotros, los votantes, para salir electos. Entonces, yo trabajé arduamente para que Joe García saliera electo y que sacáramos y que pasáramos la página en ese distrito. Y solamente para enterarme, después de que Joe García llegó a Washington, de que él había hecho lo mismo dos años atrás. Eso para mí fue algo realmente devastador, como una persona que no me importa si eres demócrata o republicano, si tú haces algo para hacer trampa en una campaña, no mereces mi respeto ni mi amistad. ¿Y por eso decidiste postularte? No, yo estoy postulada porque me parece que este distrito necesita una persona que los represente honestamente, éticamente, y que sea una voz de la comunidad, alguien que ha trabajado, que ha llevado una nómina, que ha creado una empresa, que sea una madre trabajadora. Necesitamos luchadores en Washington por nosotros, que sepan lo que es lograr el sueño americano y cómo tanta gente quiere lograrlo. No, esa no es la razón. Él decidió a último minuto ahora lanzarse en contra mía y vamos a salir adelante porque el pueblo está cansado de los escándalos.